15 días tomamos al Presidente y Ministro de Salud que realicen más pruebas de COVID-19 para el personal de salud, especialmente en el área hospitalaria. El punto número 3, que se implementa ya el seguro de vida para las familias de nuestros héroes caídos de manera retroactiva. No, 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 no Nuestro punto número 5, que se pague el voto a la mayor brevedad posible.